Hola, me llamo Pedro Muñoz, chévere grabado de La Pampa, audio clavidente, y voy a tocar la fin de sintonía de betón. Empezando por el confuado 83 al 122. Un, dos. Ahora que se ve el compás, 146 al 179. Un, dos. Y por último, voy a tocar el compás 236 hasta el 353. Un, dos. Después del compás en espera, seguimos. Después del compás en espera, seguimos. Un, dos. 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 Un, dos.